Si producimos energía y lo demostraron las empresas, ¿por qué los araucanos tenemos que pagar esta energía a este costo que lo hacemos? Usted ya lo ha explicado, nos ha dicho que no somos generadores, que somos comercializadores, bueno, pero si la estamos produciendo en Arauca, usted lo acaba de decir, hay un plan de contingencia y ellos nos van a generar la energía, por tres horas, por seis horas, por lo que sea, pero lo van a hacer. Y más allá del plan de contingencia que usted nos presenta hoy, es no solamente en el AR es un gerente, en el AR es un equipo de trabajo, en el AR tenemos muchas personas de hace muchos años ahí y no puede suceder que cada vez que haya una suspensión, tengamos que correr a hacer un plan de contingencia para ver cómo le solucionamos la situación a los araucanos. Esa es la duda que yo sí tengo, independientemente de la situación que se presente con ISA en este momento. ¿Puede ocurrir otra situación? ¿Está preparado el departamento de Arauca para asumirlo? ¿O tendríamos que salir corriendo nuevamente a pedir los permisos, a pedir las diferentes situaciones, a mirar cómo solucionamos si no tenemos establecido? Yo cuando hablo de un plan de contingencia, me trae a la mente tres verbos, planificación, organización y control y actuación. Si a mí me hablan de empresa, yo lo pienso de esa manera. Yo quisiera preguntarle al gerente o a cualquiera de los dos ingenieros que nos acompañan si en el AR cuenta con ese plan de gestión del riesgo y continuidad de servicio. porque si no tenemos esto, que es fundamental en el buen manejo de una empresa, que por más pequeña que sea, si usted lo pregunta, lo tienen. Yo no quiero darle las gracias a Sierra Col, ni tampoco se las voy a dar a Párez, por lo que va a hacer por nosotros. Deberían darle la energía a los araucanos. El alto costo de los araucanos. Ustedes, como empresa, si yo les preguntara, gerente, ustedes han calculado las pérdidas en estos tres días que va a generar en los araucanos. Pero quisiera preguntarle, usted le dijo a Isa cuál es la situación de Arauca y cómo podemos compensar a los araucanos frente a esta situación. No le voy a agradecer a estas dos empresas petroleras sencillamente porque bastantes riquezas se han llevado de Arauca y esa riqueza que se han llevado de Arauca no permite precisamente que crezcamos los araucanos y nos desarrollemos. La individualidad y el querer que los demás pensemos igual pues es muy difícil. Pero yo sí quiero, gerente, pedirle que ustedes, si tienen ese plan de contingencia, trabajemos sobre él y sobre la continuidad de ese servicio que merecemos los araucanos. Ahora, hicieron una pregunta que yo también tenía para hacerla y es si esos tres días de interrupción los araucanos tenemos que pagarla. o esa donación que nos van a hacer las empresas petroleras no vaya a ser como la donación cuando se cayó la torre. Finalmente tuvimos que pagar los recibos tal cual como si estuviera generando la energía a través de la comercializadora en el ar. Entonces, esas contingencias y esos planes de contingencia van más allá de lo que es decirnos hoy que vamos a contar con un servicio mesurado pero que vamos a tener. Es ser razonable con esta situación. Yo quisiera, gerente, que ojalá en esos tres días ustedes como empresa hablando de humanidad visitaran los más pequeños empresarios del departamento de los municipios.